Llegué en diciembre. En diciembre me lo propone un amigo porque yo me fui de una empresa, tenía la indemnización, invertí ahí y me presentó el lugar. Y bueno, me mostró el lugar. En principio lo que me mostró fue todo, cómo se manejaba. Y ahí fue donde yo me decido ingresar. Pusiste tu dinero, al principio te pareció que estaba todo bien y después cómo se fue dando. El dinero lo ingreso en diciembre, ingreso en una membresía que te da el 7,5% y después al mismo tiempo ingreso en un robot que me daba un... En tres meses me duplicaba la plata en tres meses en tres cuotas. Más que tentador. Más que tentador. Entonces ahí ingresé también. Eso fue en diciembre. En enero voy a cobrar y cobré perfecto. Me pagaron la membresía, me pagaron el robot. Pero ¿qué hacen? Te dicen, bueno, abrimos otro robot nuevo para que me ingreses y te damos un 300%, decía. En 11 meses. Perfecto. Yo ingresé. Con lo que cobré de uno, o sea, hice un pasamano básicamente. La plata nunca la tuve, no la tuve porque no quise. Pero la idea siempre es que la plata la estén girando por lo que se ve o por lo que aparenta. Las formas de manejarse que tenían no eran prolijas y era lo que a mucha gente le asustó, incluyéndome. A mí me asustaba, me hacía dudar y pasaba todo esto. Muchas veces en los grupos de WhatsApp que había mandaban mensajes como diciendo que no había fondos o algo así. Y eran palabras que, obviamente, que a la gente le asusta cuando pasa eso. En la puerta nosotros recién vimos como que hay un fanatismo en ciertas personas hacia la organización. ¿Cómo lo explicás vos eso? Creo que eso viene también por un lado de la forma o la religión que pueda llegar a tener el líder de este lugar, que le dicen líder, Leonardo, no es oculto el nombre. Y cuando manda mensajes son muy, habla de, como es que él menciona la palabra, pero no me sale en esta palabra, comunidad. Él habla todo el tiempo la palabra comunidad, comunidad, comunidad. Es como que parece hasta, entre comillas, sectario parece a veces. Claro, es que siempre hay dos factores en este tipo de esquemas. Por un lado, la ilusión de que el dinero fluye y que uno va a ganar mucho más. Pero es una ilusión. Y por el otro, la captación con algún tipo de elitismo, con la sensación de pertenencia a algo que es como un club cerrado. Siempre prestar atención que si es demasiado tentador, porque siempre te pagan. Fíjate que todos dicen que la primera cuota fueron y o la cobraron o los convencieron de reinvertirlo. Y así le dan la seguridad. Ahora, ¿por qué esta cosa de pertenencia esconde también que hay quienes, a pesar de no tener su dinero, defienden la organización, Germán Aún? Sí, por eso, como decía este hombre, acá en la puerta también llegaron varias personas convocadas por el líder de la organización para defender este sistema, para defender esta empresa, como la llaman también comunidad, otro de los nombres que le dan. Vamos a escuchar a estas mujeres que dicen que van a seguir con el dinero adentro de esta organización, a pesar de todo lo que pasó. Y la verdad que desde que estoy en PSOE, cambió mi vida totalmente. Así, literal. ¿Por qué? Porque no solo a mí cambió, me transformó mi vida. También a mi familia. Y estoy agradecida, me siento agradecida y bendecida, gracias a Dios, al universo y a nuestro cío Leonardo Cositorto. ¿Vos trajiste dinero a PSOE? No, pagué mi beca para estudiar, para mi beca de estudiar y bueno, de eso te pagan un pequeño honor, un residual, pero es por el estudio, yo entré por el estudio. En sí el coach te ayuda a descubrirte como persona desde lo más profundo y desarrolla tu ser, tu ser, eso. Entonces, uno, mediante el coach, va, como te digo, de a poco, vas descubriéndote todos tus potenciales, todo porque Dios nos dio un don. Que puso su dinero, ¿lo puedes retirar? Sí, sí, totalmente, totalmente. Obviamente, un poquito es retrasado, pero bueno, pero es todo. ¿Y para qué será el retraso? Por mismo, por la mala prensa, por toda la difamación, por toda la divulgación, por todo lo que nos han dicho que todos son mentiras y mentiras y tras mentiras, entonces nos han suspendido algunas cuentas bancarias. Si tú ves un cambio en la otra persona, te contagia también, entonces por eso vine a la empresa, ¿no? Y gracias a Dios no me ha ido mal, no me está yendo mal, ¿no? Económicamente he recuperado mi capital y yo he vuelto a reinvertir porque confío en, más que todo, confío en Dios y esto lo he puesto en manos de Dios. ¿Ahora tenés parte de tus ahorros invertidos acá? Sí, sí, lo tengo y he triplicado mis ahorros, o sea que yo no me puedo quejar ni puedo decir, mira, esto es malo ni nada. Yo sigo confiando, yo sigo confiando totalmente. Hay un dicho que dice, a Dios rogando y con el mazo dando, uno puede creer en quien quiera, pero ¿dónde está la guita de la gente que fue a pedirla y no se la devolvieron? Lo que tratamos al aire, lo que estamos tratando al aire es una denuncia, un pedido de un fiscal federal, un hombre que está técnicamente prófugo, no sabemos en qué lugar, y por eso, no la creencia que te puede dar una situación o en quien vos quieras, creas y te cambie la vida. Estamos hablando de una estafa, esto es lo que ha denunciado la justicia. O sea, hay que separar las cosas. Bueno, vos decías una frase, al César lo que es del César, a Dios lo que le dio acá, ponen al César y al Dios en el mismo lugar. La cuestión es, ¿dónde está la plata? Si le van a devolver a los ahorristas lo que pusieron. Y si acá se está cortando un esquema donde los próximos que tenían que cobrar, ya no van a poder cobrar. Claro, porque esta mujer lo que recibió fue la renta, la rentabilidad, la ganancia, pero el capital lo sigue teniendo adentro de la empresa y nunca fue a pedir si se lo daban o no. Por eso, ella aclara que sigue confiando. Hay que ver qué pasa cuando va y dice, quiero todos mis ahorros, exactamente. Y miren esto, esto grafica claramente cómo se compone este holding, que en realidad la puerta de entrada es esta especie de coaching que le dan a la gente y esta invitación a invertir con muchísima rentabilidad. Pero hay 18 empresas como mínimo que están alrededor, digamos, de esta empresa matriz, donde hay inmobiliarias, hamburguesería, sitio gamer, pet shop, lugares de deportes, bancos, barbería, maxiquiosco, absolutamente de todo. La gran pregunta es, ustedes mientras siguen viendo ahí, es de dónde sacan el dinero para darle a la gente tanta rentabilidad. Seguramente Virginia ahí podrá explicarlo o no, porque esto, por ejemplo... Pero en realidad, Germán, en realidad no sabemos si es la búsqueda de la rentabilidad. O si es verdad que tienen todo eso, se lo pusieron en cartel. O si eso es la otra mañora que se investiga, Virginia, lavado. Sí, técnicamente esa es otra sospecha que cabe cuando vemos esa rueda de todos los demás negocios paralelos, que no sabemos si funcionan, si son rentables, pero claramente aún funcionando y teniendo rentabilidad, jamás podrían ofrecer los rendimientos que le ofrecían a los inversores, como le llamaban ellos. Acá hay tres elementos claves para identificar todo este tipo de estafas. Primero, el ofrecimiento de rendimientos desorbitantes completamente excepcionales. Segundo, el caso de éxito. Veíamos, yo cobré, yo estoy cobrando, a mí me está yendo bien. El caso de éxito es fundamental, que en algunos casos obviamente se esté cobrando para poder reproducir y poder acercar más participantes. Fundamental el caso de éxito. Y tercero, el factor de la sugestión. Esta cuestión de además revestir toda esta situación de una situación emocional, de la sentido de pertenencia, de la comunidad. Algunos usan la solidaridad, bueno, otros usan otros móviles, pero efectivamente siempre hay un factor de sugestión que también aporta a este tema, a este tipo de estructuras. Vir, te dejo una pregunta en el aire. Si en este momento hay otras compañías, otros holdings parecidos a este, que puede estar generando la misma mecánica, ¿qué es lo que debería tener en cuenta un presunto inversor para empezar a estar atento? A ver, lo esencial es cuando te ofrecen mucho dinero en poco tiempo, salí corriendo, ni siquiera te sientes a analizarlo. Salí corriendo. Eso no falla, la verdad, no falla. Además, todo eso, la imagen de Germán es llamativa, porque eso te da esa idea que ellos tenían Germán de comunidad. Somos muchos, mirá todo lo que somos. Tenemos esto, tenemos lo otro, tenemos lo otro. Ahora, ¿quién está detrás? ¿Quién tiene hoy pedido de captura internacional? Leonardo Cositorto. ¿Que dónde está? Lejos. Todo esto va generando una situación, yo diría una crisis desde afuera hacia adentro, y desde adentro respondemos de la mejor manera. Entonces, el pedido a los cordobeses es que sostengamos este mes, para que ellos puedan retomar con tranquilidad lo que nosotros venimos prometiendo, que es el 7.5, lo único que ahora es solamente todo concentrado en los back-office personal, mientras seguimos con la formación, con los entrenamientos, con el estudio, con las aulas, absolutamente con todo. Entendamos que la empresa no es solamente Córdoba o Argentina, es a nivel mundial. Estamos justamente ahora mismo con la apertura del país número 22, y es la comunidad la única que puede sostener donde hay un foco de crisis. Por eso vuelvo a pedir el tema de la comunidad, el apoyar, el sostener. Entendemos que la gente nueva es a veces la que menos puede tener, digamos, como capacidad de resiliencia. Aunque hay casos de gente nueva que apoya muchísimo, también tenemos casos de personas que se asustan, que se desesperan, porque movidos por el miedo creen que pueden perder sus matrículas, sus inversiones. Bien, clarísimo. Bueno, el relato de la inversión está perfectamente escudado por un concepto casi colaborativo, ¿no?, de sostén comunitario. Y lo que investiga el fiscal, en este caso, es un esquema de estafa basado en la ilusión de obtener dinero fácilmente por este pasamanos de un fluido permanente de plata que simplemente se le daba al anterior que creía que el negocio era perfecto. Es una estafa, digo, para entender. Porque vos decís, no, pero yo fui y me lo dieron. Pero en algún momento, si eso no está invertido genuinamente para darte algo que es imposible, un 7,5%. No hay uno nuevo y no lo puede recibir. Y en algún momento se corta, porque ese dinero nunca tiene una inversión genuina. Debería volver al país, en todo caso, Cosa y Torto, y explicarlo y presentarse a la justicia como cualquier otro. En este momento está en República Dominicana. E insiste, como parte de su explicación, en primero que no se vayan los que están. Claro. Porque sin ese dinero se acaba. Y que los que estaban desde antes son residentes, dicen. Porque no hay nada. Claro, porque los que estaban desde antes recibieron. Y la segunda es, están atacando los medios y las redes sociales. Nosotros recién hablamos hoy de esta cuestión, por una cuestión de que es noticia, porque un fiscal federal le ha pedido la detención al titular de todo este sistema. Es así. Germán, hay movimiento ahí para terminar. Miren, les muestro rápido las oficinas de este hombre que ahora está en República Dominicana. En ese lugar donde está la luz prendida hay todavía 7 personas, 7 inversores, que dijeron que hasta que no cobren la plata no se van a ir. Así que, por los dichos, se van a quedar esta lucha acá. Cositorto hablaba de Córdoba, porque allí, de alguna manera, arrancó el gran esquema de Argentina. Gracias, Germán. Gracias, Germán.